Gracias. Gracias a todos por el apoyo. Está el club de fans de la doctora en Dominicano. Espero llenar las expectativas aquí de todos. Bueno, como le dijo Exida, hoy vamos a estar hablando de Axila, todo lo nuevo. Más que todo, una revisión de los últimos artículos recientes y de todo lo que viene nuevo en el Virats, que va a haber un acápice dedicado a toda la parte de Axila y al manejo de la Axila, ya que esto ha cambiado bastante y ha aportado mucho en el pronóstico y en el manejo de las pacientes. Antes que todo, ¿por qué estamos hablando hoy de ganglios cuando hablamos en el diagnóstico de cáncer de mama? Bueno, principalmente por estas razones. La mayoría de los cánceres de mama metastatizan vía linfática, no vía hematógena. Las dos principales factores pronósticos y sobrevida de cáncer de mama son principalmente el tamaño del tumor y el estadiaje. Y en esta parte es que entra la infiltración ganglional. Como le muestro aquí en una curva de este artículo de Soya Matan, muestra el porciento de sobrevida versus los años. Y vemos que a mayor infiltración nodular va a bajar la sobrevida del paciente. Por tanto, es sumamente importante el estadiaje y la infiltración ganglional. La presencia de metástasis axilar es también vital para determinar el manejo con respecto a la quimioterapia y la radioterapia. Como vuelvo y menciono, el estadiaje. Y el uso de terapias no adyuvante ha reducido marcadamente todas las cirugías radicales que anteriormente se realizaban. Lo que lleva actualmente a que el estadiaje radiológico tenga una importancia vital. Desde el inicio en el diagnóstico, tanto en la decisión del tratamiento como en el pronóstico del paciente. Las metástasis en cáncer de mama se pueden clasificar en locales regionales, a distancia y desconocidas. Las locales representan un 63% y son aquellas que están confinadas al tumor primario. Las regionales, que son a las que nos vamos a dedicar el día de hoy, representan un 29% y estas representan la diseminación a los ganglios linfáticos regionales o a distancia, que representan un 6% y aquellas desconocidas que permanecen sin estadificar un 2%. Nuevamente nos vamos a dedicar a esta parte, a la diseminación en los ganglios. Vamos a hablar un poquito primero para poder entender lo que vamos a hablar luego de los ganglios, un poco de su anatomía y las vías de drenaje linfático, porque como radiólogos debemos entender cada detalle para poder comprender luego lo que estamos visualizando en los métodos de imágenes. Aquí les muestro una imagen que es tomada de uno de los últimos artículos de Radiographics mostrándole un ganglio normal, la anatomía de un ganglio normal, que es de forma ovalada, arriñonada, con un hilo que mayormente tiene grasa y es por donde entra tanto la arteria como la vena que le va a nutrir. Tiene un espacio alrededor que aquí no está mostrado, pero que está lleno de grasa que rodea toda la cápsula y el borde es una cápsula fina con un seno marginal que también forma parte de la cápsula. Dentro del seno marginal se van a encontrar los folículos, que luego van a unirse con toda la parte central que es básicamente llena de grasa. Tiene vasos aferentes que es por donde va a entrar la linfa y los vasos eferentes que es por donde va a salir la linfa. Luego vamos a ver que por lo general las infiltraciones tumorales van a entrar por la vía aferente y la parte principal que se va a afectar es el seno marginal que en algunos casos nosotros lo vamos a evidenciar en imágenes como abombamientos y luego va a haber una progresión que les voy a mostrar más adelante. El drenaje linfático de la mama está dividido principalmente en un nivel axilar y en un nivel extraaxilar. El nivel axilar tiene a su vez una subdivisión en tres niveles y esta subdivisión nos ayuda anatómicamente a poder visualizarla el músculo pectoral menor. Todos los ganglios que nosotros veamos por fuera del músculo pectoral menor van a pertenecer al nivel 1. Los que se encuentran por detrás del pectoral menor, que son también llamados los de roter, pertenecen al nivel 2 y los que están medial al pectoral menor son aquellos que se pertenecen al nivel 3. Aquella otra parte de drenaje linfático que llamamos extraaxilar se corresponde entonces a aquellos que están supraclaviculares o los de la mamaria interna. A su vez mencionarles que los ganglios de nivel 1 también se subdividen en tres niveles que les voy a mostrar más adelante. Esta división de nivel 1, 2 y 3 es la más utilizada porque es también la que utilizan los cirujanos. Entonces es una manera de tener un lenguaje en común porque para ellos va a ser sumamente importante cuando tienen que tomar la decisión de una disección axilar. Como le dije, el nivel 1 se divide a su vez en tres niveles. Es el nivel 1 de 60% laterales pectorales con un grupo de tres. Aquí lo vemos, esta subdivisión del nivel 1. El nivel 1 se divide en laterales o profundos que son los que acompañan a los vasos, los posterolaterales o subescapulares que son estos que vemos para acá y los anteromediales o pectorales que son los que por lo general nosotros evaluamos más frecuente en la sonografía y son los más fáciles de abordar y son los más fáciles de ver por los estudios de imágenes y con frecuencia los que más se infiltran porque se ha demostrado que los laterales profundos o los subescapulares generalmente drenan más al brazo y a otras regiones más que la mama misma. Es decir, que nosotros en esta zona, los de nivel 1, a los que más importancia le damos son a los anteromediales. En cuanto a la ruta de diseminación de una infiltración tumoral hacia los ganglios, existe una ruta predeterminada y progresiva que empieza en el tumor, luego va al ganglio sentinela, que es el primero que drena el tumor, luego iría a los de nivel 1 que acabo de mencionarle ahora, pasa a los niveles 2, luego al nivel 3 y ya después que llega al nivel 3 es que pasa entonces a los extraaxilares como los supraclaviculares y de ahí a la parte intratorácica. Cuando hay infiltración de la mamaria interna, esto se le llama una ruta saltatoria que la voy a mencionar más adelante, es también un tipo de infiltración que es menos frecuente, se ven un 5% de las lesiones, sobre todo en los tumores que están localizados de manera medial o más profunda, pero no es continua con la ruta que le acabo de mencionar ahora. Aquí le muestro un artículo, perdón que está en inglés, pero es para mostrarle que salió de este artículo esta información, pero se lo voy a traducir en español, que era lo que le mencionaba ahora, que existe una metástasis saltatoria o discontinua que ocurre en un 2.6% de los cánceres invasivos y un 7.2% de los cánceres metastásicos. Pueden ser detectados en un tumor inicial, ganglios axilares a nivel 3, por ejemplo, sin haber visto la cadena sucesiva que le acabo de mostrar, así como directamente supraclaviculares o a órganos a distancia o en la mamaria interna sin haber pasado esa ruta, aunque esta metástasis saltatoria, como le dije, es menos frecuente y sobre todo en la mamaria interna es muy baja, de 1 a un 5%, y se ve más frecuente en aquellos tumores, como le mencioné previamente, que están mediales o profundos. Y es de suma importancia porque esto cambia bastante el estadio de la enfermedad. Aquí lo que le estoy mostrando en esta imagen de la esquina superior izquierda es lo que le mencionaba, cómo entonces es la vía de infiltración para que ahorita podamos entender lo que vamos a visualizar en imágenes. Anatómicamente aquí estamos viendo cómo las celulitas están entrando por los vasos aferentes y entran a la cápsula. Y en esta parte de la cápsula, a veces es que nosotros podemos verlo como traducción cuando se afecta, como un abombamiento, porque cuando está infiltrado, la parte marginal de la cápsula todavía no es visible para nosotros en imágenes y es lo que se llama micrometástasis. Para nosotros es más visible ya cuando hay un agrupamiento de células que está sustituyendo una gran parte ya del tejido del nódulo. Cuando esto se agrupa ya podemos que se vuelve confluente, podemos ver una estructura nodular que vamos a ver ejemplos ahorita que sustituyen incluso el tejido ganglionar. Y en algunos casos también podemos ver extensión de la lesión extracapsular y cuando esto ocurre que podemos ver entonces el borde del ganglio irregular. En la pantalla aquí detrás le muestro una microscopía electrónica donde le muestra primero la grasa perinodal. Esta sería la cápsula del ganglio que representaría esta parte y esta sería la infiltración subcapsular que era lo que yo le mencionaba que donde empieza la infiltración y ahí ustedes están viendo cómo está abombando la cápsula o la médula la cápsula de la médula y es lo que nosotros vamos primero inicialmente a poder ver como un abombamiento y ya esto está ocurriendo una micrometástasis aunque para nosotros esto no sea evidente en imágenes pero si el abombamiento nos traduce que ya inició una invasión. Vamos a hablar ahora entonces cuál es el método de imágenes de elección en la valoración de la axila. Pues hay un montón de estudios que han demostrado la sensibilidad y la especificidad de todos los métodos. Aquí les muestro comparativamente desde el examen físico a la palpación a mamografía, ultrasonografía, tomografía, resonancia y PET-CITI. Bueno, ya ustedes saben el examen físico tiene una baja sensibilidad porque solamente podríamos detectar aquellos que están superficiales y como vamos a ver más adelante ahora ya no es tan importante el tamaño del ganglio sino su morfología. De todos estos métodos los que van en competencia en cuanto a sensibilidad y especificidad serían el ultrasonido y la resonancia. El PET está más limitado cuando hay enfermedad avanzada porque no tiene mucha resolución espacial. la resonancia tiene la desventaja de que aparte de que hay que inyectar un contraste y que a veces hay intolerancia de algunos pacientes al estudio también tenemos áreas fuera del alcance de la axila. No podemos ver todos los niveles que yo le acabo de demostrar. Igual que la mamografía también tiene áreas que quedan fuera del alcance y de la evaluación. Por tanto el ultrasonido tiene la ventaja de que tiene un bajo costo y aparte de ello podemos ver toda la estructura anatómica del ganglio así como todos los niveles acceder a él y también es una vía de biopsia. Tiene una sensibilidad de un 87% que ustedes ven comparativamente por encima de los demás estudios. Ahí como vuelvo y les repito modalidad de elección bien tolerada por el paciente económica la habilidad de poder hacer una biopsia excelente para ver toda la morfología del ganglio así como la estamos viendo ahora en la anatomía y podemos ver depósitos metastásicos de hasta 5 milímetros. Ayuda a determinar el tratamiento inicial de elección entre un ganglio centinela y un tratamiento o una quimio adyuvante porque podemos decir con exactitud en una mano experta hasta dónde es la extensión ganglional. Cuando lo unimos el ultrasonido con aguja fina o con trucut su sensibilidad aumenta y su grado de certeza también. Realizar biopsias guiadas por ultrasonido con trucut o core es bien seguro en el nivel 1. Cuando vamos a hacer biopsia por encima del nivel 1 ya tenemos que saber qué tipo de agujas utilizar y en niveles superiores se recomienda incluso aguja fina que lo voy a mencionar y evidenciar más adelante. Como le dije los demás métodos tienen inconsistencia en los estudios son más costosos es más limitado así que se ha demostrado con muchos estudios la superioridad del método de elección del ultrasonido por encima de todo además de que muchos de los demás métodos aunque podríamos valorar el ganglio necesitamos de un second look con ultrasonido así que el ultrasonido es el top y sin discusión en la evaluación de la axila. ¿Cuáles son esas características que nosotros como radiólogos y ustedes como residentes deben buscar tanto normales como patológicas en los ganglios? Pues yo espero que ya ustedes estén un poco relacionados con la clasificación de Bedi que salió en el 2008 y esta cada vez más se ha ido perfeccionando y ha salido en las últimas ediciones de la proyección que viene para el Virat dedicado solamente a axila una sección. este es de los últimos artículos publicados en Radiographic y esta clasificación de Bedi va a dividir los ganglios desde su punto de vista morfológico desde el tipo 1 hasta el tipo 6 siendo el tipo 1 y el tipo 2 normales el tipo 3 con una sospecha baja y ya del 4 en adelante una alta sospecha entonces aquí vamos a ver a mano izquierda la traducción anatómica y aquí la traducción sonográfica un ganglio normal puede ser como este verdad o voy de con forma riñonada con una corteza imperceptible fina que es hipoecoica y siempre va a tener su hilio graso presente el tipo 2 que también es normal también tiene una corteza bien delimitada fina menor de 3 milímetros hipoecoica con hilio graso o sea que siempre que tengamos un ganglio que tenga su forma preservada con su grasa en el interior que esa corteza esté concéntrica y por debajo de 3 milímetros normal cuando ya comenzamos a tener dudas es cuando comienza a engrosar la corteza el tipo 3 en el tipo 3 vamos a tener una corteza por encima de 3 milímetros pero esa corteza es concéntrica tiene la misma medida en todas partes si el tipo 4 a diferencia del tipo 3 como ya esa infiltración estos puntitos lo que está mostrando en rojo es la infiltración tumoral ya ustedes ven aquí que la infiltración es mayor por tanto produce una lobulación en el borde del ganglio y una obliteración parcial del hilio graso entonces tenemos obliteración del hilio y lobulación el tipo 5 ya hay una infiltración mayor tumoral una obliteración perdón pasé sin querer la la imagen pero estamos viendo exactamente lo mismo aquí aquí lo estoy viendo más en conjunto aquí estamos viendo como decía una infiltración mayor tumoral una obliteración verdad y lobulación el tipo 5 es mayor la infiltración obliteración ya casi total del hilio graso y en el 6 ya no existe el hilio graso y perdimos toda la relación córtico medular del ganglio aquí le voy a mostrar ahora un video donde le voy a evidenciar lo mismo que acabamos de ver ahora primero vemos aquí el tumor aquí la infiltración celular progresiva al ganglio centinela que primero vamos a ver el ganglio normal luego va engrosando obliterándose el hilio graso hasta finalmente perder la relación córtico medular por completo esta es la evolución de una infiltración en un ganglio y asimismo va avanzando los niveles que le vamos a dar en la clasificación de Bedi aparte de estas características como yo le puse ahora que un engrosamiento mayor a 3 una ausencia de un hilio graso es el indicador más preciso de malignidad y esto además se demostró en varios artículos que estos dos hallazgos tener ese engrosamiento más de 3 y una ausencia del hilio graso es todavía más preciso que el tamaño tumoral que antes se tomaba en cuenta ya el tamaño tumoral no es importante lo que es importante actualmente son los cambios morfológicos porque se ha estudiado microscópicamente la progresión de la invasión cuando hay ausencia o reemplazo iliar se ha visto que el valor predictivo es de un 58 hasta un 97% aparte de esas características que yo le acabo también de mencionar hay otras características de sospecha de malignidad que podemos describir en una sonografía que es cuando el ganglio pierde su forma arriñonada ovalada y se vuelve redondeado cuando tiene márgenes indistintos como ustedes están viendo aquí cuando además tiene esa reacción desmoplásica que están viendo aquí que es hiperecogénica que se corresponde también a infiltración tumoral que es lo que se llama invasión extranodal y esa sustitución que tiene todo el ilio graso y su obliteración como hay también es que vimos anatómicamente que entra la arteria y la vena es lo que provoca que nosotros no podamos ver flujo iliar cuando ponemos el doppler en el ganglio que está con una obliteración completa e invadido completamente aquí tienen la traducción anatómica de lo que estaríamos viendo aquí otra característica importante es que vemos que aparte de la ausencia del flujo interno al doppler lo que sí vemos es un aumento de flujo periférico y sobre todo a pequeños vasos recuerden que aunque todas estas características tengan un valor predictivo positivo alto la confirmación con biopsia siempre va a ser necesaria y cuando se tratan de los ganglios de la cadena intramamaria consideramos que estos son anormales cuando miden más de 6 milímetros aquí le muestro como le mencioné ahora que necesitamos confirmación con biopsia yo le mencionaba en en unas diapositivas anteriores que nosotros abordamos con seguridad con biopsia truco los niveles de la cadena 1 ya cuando estamos en cadena 2 3 supraclaviculares e incluso la intramamaria tenemos vasos cerca tenemos tejidos nerviosos tenemos pleura entonces en muchos centros sobre todo ejemplo de la cadena mamaria interna o dependiendo de que tan cerca de la parte profunda toráxica se encuentre ese ganglio se aborda con aguja fina y los que lo abordan con aguja gruesa lo se hace con este método que se llama spring loaded que es este vídeo que le voy a mencionar ahora que es que nosotros usamos un coaxial que limite la entrada del ganglio voy a volver otra vez a mostrar el vídeo pero le voy a explicar un coaxial que limite la entrada hacia el ganglio o otro que sea spring loaded y que no atraviese todo el ganglio hacia afuera sino que no mantengamos todo el tiempo dentro del ganglio como ustedes ven en este vídeo nunca salimos del ganglio para tomar la muestra y así nos aseguramos de no lesionar fuera de él voy a mostrar en adelante algunos casos de ganglios por imágenes pero primero mencionarles que también existen características importantes a destacar en la resonancia y en la mamografía que son específicos de cada método cuando hablamos de resonancia de un ganglio patológico lo que no habla de un anglo patológico en resonancia es el edema alrededor del nódulo el realce de la corteza que sea tipo heterogéneo y una intensidad de señal entre dos también heterogénea o sea que básicamente lo que buscamos porque los ganglios en resonancia pueden captar y no ser anormales lo que nos puede llamar la atención es el cambio de intensidad de señal y el edema perinodal y en cuanto a la mamografía que sean densos que estén agrandados de manera asimétrica que tengan márgenes especulados o indistintos o la presencia de micro calificaciones en su interior aquí aquí están viendo un ejemplo de un caso con un engrosamiento cortical verdad mayor de tres milímetros en este están viendo una confluencia de una invasión verdad aquí y otra microscópica aquí con una lobulación excéntrica aquí le muestro un caso de por mamografía ven que aquí estamos viendo que hay un aumento de densidad con un engrosamiento excéntrico y cuando lo vemos por sonografía vemos esa lobulación excéntrica es lo que le decía que en realidad la apariencia en otros métodos no es tan específica como en la sonografía aquí podemos decir exactamente que estadio le daríamos en el bed y a qué nivel de la infiltración sospechamos aquí está otro caso ya claro más avanzado con un ganglio grosamente patológico marcadamente denso con borramiento de los márgenes con toda pérdida de su forma y obviamente este sí ya es probablemente un seis aunque lo debemos confirmar siempre por sonografía aquí vemos otro caso este es el tumor que lo vemos en la hora dos de la mami izquierda y aquí ya estamos viendo un ganglio con engrosamiento cortical mayor de tres y lobulaciones otro caso este también como ven aquí hay una ya una pérdida de toda la relación de córtico medular la obliteración ya es prácticamente total esto es lo que queda del hilo graso tiene márgenes irregulares miren como hay flujo periférico y no tenía el flujo central otro más con múltiples lobulaciones obliteración completa bordes irregulares y de este lado uno con engrosamiento de más de tres milímetros excéntrico otro más aquí vemos el tumor que corresponde y este es el ganglio patológico con engrosamiento de más de cuatro milímetros vamos vamos a hablar ahora un poquito del estadiaje y lo y lo que ha implicado el conocimiento de 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 qué cadena ganglionar está infiltrada porque como ahora conocemos que existe una vía a seguir excepto en el en un bajo por ciento de los casos que tienen esa metástasis saltatoria esto nos ayuda a saber exactamente el estadio en el que se encuentra un paciente y al saber ese estadio le podemos ayudar al médico en la decisión del tratamiento en la decisión quirúrgica y en el pronóstico de del paciente en la american joint commission en su octava edición verdad de tiene un estadiaje anatómico que es el TNM y la parte N es la que corresponde a los ganglios nodulares donde el N0 corresponde a no metástasis y corresponde al estadio 1A el N1 MI es esa micrometástasis de 0.2 a 2 milímetros que no no es visible en imágenes pero sí es la traducción que yo le mostraba a ustedes que podemos nosotros ver como un abombamiento recuerden que podemos ver por sonografía hasta 5 milímetros la metástasis por por debajo de ahí no entonces en los estadios N1 vamos a tener una infiltración de 1 a 3 nódulos del nivel 1 o 2 de la axida en el N2A de 4 o 9 nódulos en el nivel 1 o 2 el 2B ya entonces tenemos ganglios de la mamaria interna entonces fíjense aquí nosotros teníamos hasta el N1 donde había nódulos a nivel 1 y 2 pero menor de 3 el estadio 2 pero ya cuando hay más de 4 en el 1 y 2 o está infiltrada la mamaria interna estamos hablando de un estadio 3 y ese estadio 3 puede llegar a un 3C si los nódulos son más de 10 o vienen ya nivel 3 o cuando pasamos además de ganglios del nivel 3 también intramamarios y el 3C también puede corresponderse a la infiltración de los ganglios supraclaviculares esta parte es importante por eso le pongo una cajita en amarillo porque anteriormente cuando había infiltración de ganglios supraclaviculares se correspondía a un estadio M1 o estadio 4 y porque se hizo un down upgrade de los ganglios supraclaviculares porque a la hora nosotros podernos evaluar con certeza y decirle con certeza a un oncólogo y a un cirujano que existen ganglios supraclaviculares y decirles exactamente cuánto hay infiltrados ellos pueden dar tratamiento neoyuvante en la zona o radioterapia y esos ganglios por lo general responden muy bien entonces se le bajó el estadio porque al hacer un correcto diagnóstico se le mejora también la sobrevida al paciente y las dificultades que puede causar una disección axilar a este nivel entonces aquí ya le estoy mencionando una de las características que como radiólogos ahora cambian al poder informar con más detalle podemos también mejorar el pronóstico y cambiar mucho el manejo ya cuando tenemos entonces ganglios contralaterales es el estadio 4 además de este estadiaje se introdujo un estadiaje biológico donde hablamos del grado tumoral biomarcadores oncotype o sea toda la salud genómica del tumor y esto también se aplica al ganglio aquí lo vemos más gráfico lo que yo le mencionaba cuando es un estadio 2 es menos de 3 ganglios a nivel 1 cuando es un 3A es o que tenemos más de 3 ganglios en el nivel 1 o que hay una infiltración de la mamaria interna cuando tenemos entonces el 3C es una de estas opciones que tenemos ya infiltración del nivel 3 que tenemos la sumatoria de más de 10 en la nivel 1 con los intramamarios o que tengamos los supraclaviculares y ya saben que cuando está en un lado contralateral entonces ya es estadio 4 esto yo le digo a los residentes o los estudiantes que rotan conmigo tengan sus tablitas y ahí la tienen y la van a revisar hasta que de manera repetitiva se le quede no pesa nada ir a revisar ir a ver porque claro cuando duramos un tiempito sin ver algo se nos puede también olvidar o confundir entonces qué ha pasado con el manejo de los canglios bueno hay un montón de estudios ahora que han modificado el manejo de la axila se se ha provocado una desescalada ya no existen disecciones axilares tanto como antes de manera marcada ya ya se ha reducido también lo de las exiciones de ganglio sentinela con los buenos diagnósticos que se están haciendo ahora con sonografía ya se ya se determina exactamente qué paciente se le hace disecciones axilares y a qué nivel se hacen para mejorar también la sobrevida de ese paciente y la calidad sobre todo este estudio el NSA ABPB32 y el Z0011 son los que más han cambiado el manejo de la axila evitando estas disecciones axilares en pacientes que tienen un estadio muy bajo y limitando a terapias adyuvantes en los casos que se puedan manejar y que se conozca muy bien hasta dónde está la infiltración según el American Colegial Surgery Oncology Group que fue el que tiró el Z0011 ellos vieron en ese estudio que 61.4% de los pacientes que tenían el ganglio sentinela positivo cuando ellos le hacían la disección axilar no tenían ganglios metastásicos es decir que si ahora yo veo un paciente que yo le veo el nivel uno y no existe ningún ganglio le veo nivel dos nivel tres y le veo todas las cadenas y no existe infiltración no tenemos por qué ir a hacer una disección de un ganglio sentinela si no hay duda de patología no se justifica según los estudios nuevos hacer una disección en estadios tempranos aún en casos que tengan ganglio sentinela positivo porque si no estamos viendo sospecha ni infiltración en los demás ganglios no tenemos por qué llegar a causar ese daño cuando estamos viendo que un 61% de los casos con sentinela positivo no presentan más infiltración entonces cuál es la modalidad actual que esos tumores T1 y T2 que no hay nódulos palpables se le hace el ultrasonido si no hay nada de sospecha entonces y no hay ganglios palpables no va a la disección si tenemos entonces sospecha y tiene perdón que iría a la disección este es otro grupo que está en discusión con el Z11 que está dando esta alternativa si tiene sospecha se le hace aguja fina o bioxia core si entonces ese ganglio sale positivo se le hace disección axilar si sale negativo entonces se le haría ganglio sentinela y en el caso de que sean palpables puede o no hacerse el ultrasonido irse directamente a la bioxia en el caso de que sea negativo hacerle el ganglio sentinela y se sale positivo disección axilar este es lo que proponen otro grupo cuando son estadios bajos en cuanto nosotros cuando vamos a reportar los ganglios axilares cuando le estamos dando seguimiento a la neoadjuvancia debemos darnos cuenta primero que si hay varios ganglios medir el de mayor tamaño reportar siempre el número estimado de ganglios que están anormales y ahora actualmente cuando encontramos ganglios anormales y por el estadiaje que tiene el paciente hemos determinado que ese paciente no va a una disección axilar sino que se va a dar un tratamiento focal con radioterapia o una neoadjuvancia se está clipando el ganglio entonces siempre que clipamos un ganglio y le damos seguimiento debemos determinar que se vea ese clipaje después del tratamiento y ubicar ese ganglio que a veces es un poquito dificultoso porque se vuelven a veces se hacen muy pequeños o se desaparecen casi por completo para concluir es importante que el diagnóstico de ganglios linfáticos anómalos para evitar disecciones axilares que sean innecesarias y que no van a cambiar el pronóstico del paciente saber que la combinación del ultrasonido con la bióxia tiene un alto nivel de certeza que con la publicación del artículo Z0011 las indicaciones de disección axilares se están reservando básicamente para casos ya avanzados que es clave conocer la morfología de los ganglios y todas las limitaciones y virtudes de cada modalidad y recuerden que las características morfológicas de los ganglios ya superan la del tamaño o sea ya para nosotros no importa que un ganglio esté aumentado de tamaño sino más bien qué morfología tiene y qué ha perdido dentro de esa morfología y el futuro ya es la desescalada total de la cirugía cada vez más conservadora y en esta desescalada la radiología es la clave espero que haya sido de provecho para ustedes que hayan podido entender y estoy para todo tipo de preguntas que tengan por acá y espero humildemente poder responderles y me Gracias.